¡Suscríbete al canal! Falleras mayores de Valencia, fallera mayor y fallera mayor infantil, a partir de las 7 de la tarde pero en la previa ya vamos como en los partidos de fútbol calentando el ambiente. Ahora vendrá Arantxa Ferrer, nos contará todos los detalles, el quineleo también un poquito que hay, en qué casales hay digamos más, iba a decir champaña pero no, desde luego en todo caso sería Cava o Mistela o alguna que otra casalla que tampoco anería malamente. Bueno, vamos a lo que vamos pero antes de eso tenemos una charla muy chula porque vamos a hablar de defender nuestros derechos, de expresar nuestras opiniones, de aquello que es complicado aprender a decir que no o que sí a lo mejor pero hacerlo de manera eficaz, sin generar malos rollos pero sin dejarnos avasallar, es decir, aquello poniendo límites. Un por ejemplo, los moscones, esto es muy así, el tío que es muy pesado, muy pesado y tienes que decir hey, sabes, hasta aquí, esto es lo que hay, o defender lo que realmente nos motiva, lo que nos mueve, decir, oye, que no o que sí, pero hacerlo con asertividad, así se llama, esta habilidad, creo que es una habilidad, ahora nos lo comentará nuestra entrenadora, que no viene de serie, esto pasa como la mayoría de las herramientas, esto lo hablamos siempre, a lo mejor de serie uno es más feliz o es más optimista o es más tal, puede tener algunas habilidades, un poquito que ya te vienen un poco de cuna, pero la mayoría toca entrenarlas, así que tenemos, hemos quedado en persona, personalmente también, es un placer hacerlo con nuestra entrenadora de habilidades favorita que se llama Ami, buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás querida? ¿todo bien? Muy bien, entrenadora, pero que no deja de entrenar, ¿eh? Y tú misma también, entrenadora y entrenada, ¿no? Pero te autoentrenas también, tienes también tus entrenadores, tienes también tus mentoras, mentores también, por ahí, ¿no? También, pero claro, todo esto que cuento, primero yo me lo tengo que aplicar y yo creo que en concreto asertividad es un trabajo que hay que hacer constantemente, es complicado. Ya, pero parece fácil, ¿no? Decir, oye, mira, no, pues no, o esto está aquí, llegó la riada, echamos los valenciados aquí, y ya, no, pero ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué no, por qué hay como que, si entrenarla, porque también hay que, digamos, hacerlo de manera, iba a decir, bien, ¿no? Bien y mal, esto es un poco, pero hacerlo de manera que funcione bien para ambas partes. Claro, no es tan fácil. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto esto? Bueno, hay muchas razones, o sea, desde la educación, que no nos han educado para ser personas asertivas, de hecho, bueno, ahora poco a poco en los colegios ya parece que va cambiando, pero aún así va muy lento, y el sistema educativo tradicional siempre ha sido como de no contradecir al profesor, no cuestionar, tiene que ver sobre todo con no cuestionar, ¿no? A las personas que están por encima. Y eso, ¿qué pasa? Que cuando te lo haces tuyo, al final acabas siendo un adulto que no, bueno, que por agradar, al final siempre estás agradando a los demás, y no, nunca estás pensando en ti, pero esto tiene un precio muy alto, porque se puede conseguir las dos cosas. Al final la asertividad, como bien has explicado al principio, es saber expresar tus ideas, tus opiniones, pero también, a la vez, también proteger tus derechos y poner tus líneas rojas, y hacerlo sin enfadarte, y que la otra persona lo sienta, es más, cuando lo haces bien, la otra persona te va a valorar mucho más, porque esto parte de la autoestima que tú tengas, y de la confianza que tú tengas, y cuando tú hablas con alguien que lo ves asertivo, gana en confianza esa persona, autenticidad, y quieres estar más cerca de esa persona, pero claro, hay que hacerlo bien. O sea, que es bien la asertividad, y claro, que aquí un poco la cosa es sin enfadarte. Pues esto, claro, ahora podríamos hablar de por qué nos enfadamos, ¿no?, cuando nos sentimos, bueno, no sé, pues eso, no sé, intimidados, o no sé qué, o a lo mejor lo que hacemos es remugar a manta, sobre todo en temas de trabajo, porque claro, ¿cómo le digo que no al jefe? Oiga, pues ahora de alguna manera, seguro que hay una manera, seguro que hay una manera de decirle, o no, o no así, o no en este momento, o no de esta manera, o no tal. Y claro, le pegué macaché en la cabota, nos vamos a lo mejor al compañero ahí, no, no se fuma, ni se toma café, bueno, moderadamente. Y en la pausita del café, vemos Femme, el capo, un bombo, estamos ahí, en ese diálogo interno de que hemos hablado muchas veces, pero no solucionamos el asunto. Claro, es que este tema de agradar, este tema de agradar es muy interesante, porque igual que hay personas que tienen buen humor de serie, o cierto optimismo de serie, porque hay personas que las ves y dices, pues esta señora, pero qué maravilla, con lo que ha pasado, y no sé qué, o tal vez precisamente por lo que ha pasado, cómo ha aprendido, o las enseñanzas que ha tenido en la vida, o por qué de serie es una señora que te abre la puerta, y dices, o un señor, y dices, pero qué alegría, qué buen rollo me da estar, qué bonico que es esta persona, y no sé qué, y luego está el otro, qué tal. Pero bueno, esto ya es otro asunto. Pero hay personas que están en ese, ay, qué bonico es, pero claro, qué bonico es, o qué bonica es, pero porque hace por agradar. Es verdad que hay trabajos, este oficio nuestro es un oficio en el que si no agradamos nos va a ir mal, por tanto, ahí podemos confundir la frontera personal y lo profesional. Hay muchos, muchos autónomos, muchos profesionales que tienen que agradar. Total. Bueno, todos tenemos alguna manera que vender producto en todas las profesiones, ¿no? Pero situar la frontera entre los derechos, o sea, tienes que agradar, pero moderadamente, pero como que no es ponerte demasiado. No, totalmente, de hecho, otra de las razones por las que no somos agressivos, especialmente porque hay estereotipos, que llevamos integrados, que dificultan el serlo. Estereotipos profesionales. Por ejemplo, es más fácil ser asertivo con tu compañero de trabajo, pero no con tu jefe. Claro. De la misma manera que también hay roles sociales que son menos asertivos, como ha sido la mujer, en ciertas culturas, todavía hay mucho que hacer. Y bueno, esa sumisión, al final es por no tener el choque, el enfrentamiento. Y claro, te lo vas guardando, te lo vas guardando, pero al final, fíjate, porque comentabas, ¿no? Como que hay profesiones que invitan más que otra, pero realmente es que el asertivo es algo bueno para siempre, siempre es bueno. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el autónomo autónoma que nos está mirando y dice, sí, vale, todo muy bien, pero probablemente el trabajador público o el funcionario, la persona que tiene, digamos, mayor protección, pues en un momento determinado, ya que estábamos hablando de reivindicar derechos, digamos, de cara al entorno laboral, o etcétera. Pero claro, es que el autónomo si no vende... Entonces ahí, yo sí que entiendo que hay ciertas, digamos, profesiones o tal, que pueden tener más dificultad, y otras personas que ya, digamos, por supuesto, están más protegidos y pueden decir, no, no, apunta al sindicato y yo le dedico al jefe a lo que va a echar y tal, igual, vete tú a dirle al jefe si el jefe es el que te tiene que comprar y si no, no factures. Pues, bueno, te lo digo a ti que también eres freelance, con lo cual... Pero yo voy a ser asertiva contigo y yo te voy a decir que yo creo, o sea, como yo entiendo la asertividad, que siempre va a ser algo positivo, porque como no tienes, no es la manera de expresar tus ideas sin ofender a nadie y se te pone en valor. De hecho, fíjate, desde que yo soy autónoma, más asertiva me he hecho, porque defiendo más mis derechos, o sea, es como que te sientes más empoderada, no significa ni decir que no a este cliente, sino que yo quiero trabajar contigo, tú quieres trabajar conmigo, pero hay cosas que a mí, de esta manera, no me encajan. Vamos, al final es negociar también, ¿sabes? Y entonces siempre debe de ser un gana, un gana-gana para todos. Ya, has nombrado otro concepto que me parece muy interesante y es ser auténtico, ser auténtico, que tiene que ver mucho con ser asertivo o asertiva. Bueno, los palos así en general, palos, cosas que te pasan en la vida, o decepciones, o caídas, te hacen, digamos, tomar conciencia de otra manera y te hacen ser, digamos, más respetuoso con ti, porque en realidad se trata de autorrespeto, ¿no? La asertividad tiene que ver también con el autorrespeto, ¿no? No dejarte avasallar y decir, oye, mire, oye, mire, ya he pasado, ya he pasado, ya he pasado, nada, y yo, ay, usted no me vacile, porque tal, pero tampoco conviene decir, usted no me vacile, no hay que hacerlo como de otra manera. Claro, claro, hay gente que dices, míralo, o sea, qué bien lo ha hecho en una negociación que ha conseguido llevarse lo que quería y ni me ha ofendido ni nada, pero ha conseguido lo que quería, ¿sabes? Entonces, la experiencia, la experiencia, yo creo que lo que te da es que a veces es el hartargo, el hartazgo, de estar harta, sí, estoy harta de estar aguantando y aguantando y aguantando, y entonces tomas conciencia, ¿sabes? De algo, yo creo que lo primero es tomar conciencia de qué es, o sea, es que simplemente es, por ejemplo, irte a la cama y no pegar ojo porque estás, mira, ¿sabes? Mira, que he dicho que sea esto y que este es un cara, aunque nos pasa en la vida cotidiana, desde que estás en la cola del supermercado y se te cuela delante a alguien y no decir, oye, que se ha colado, eso es lo primero por lo que tendríamos que empezar, ese tipo de abusos que sufrimos, porque esto se va entrenando, que es un poco también lo que me estás preguntando, ¿no? Se va entrenando, entonces toma conciencia y cuando veas este abuso lo dices, o el típico amigo, de, oye, me llevas al aeropuerto, que no me apetece coger el autobús y así me ibas en coche, y tú estás hasta arriba de trabajo, y en lugar de decir, oye, pues no, porque no me viene bien, le dices, venga, vale, pues entonces le tienes que decir, mira, no me viene bien, en otra ocasión, pues te llevaría, porque aparte está bien, por ejemplo, que está bien negociación, dar alternativas, ¿vale? Si no quieres ser tan brusco, que no tendríamos ni por qué justificar, pero si no quieres estar tan brusco, pues dar alternativas, hoy no, pero tal, o mira, pregúntale a fulanito y le echas el muerto a otra persona. Por cierto, tal, ¿no? Como por ejemplo lo del trabajo, ¿no? También de, muchas veces damos por hecho que la otra persona sabe lo que le, o sea, por ejemplo, no le voy a pedir un aumento de sueldo a mi jefe, porque él ya lo sabe, y a lo mejor, o sea, no demos por hecho lo que está en la cabeza de las otras personas, ¿no? Y lo primero es tomar conciencia de estos pequeños abusos. Yo no sabía que querías un aumento de sueldo. Ah, yo quiero un aumento de sueldo. Está subiendo la vida al 10%, entonces se hacía un montón de meses. Claro, pero hay personal que igual, esto que dices de la cola del supermercado, o el típico moscón, especialmente para las chicas y tal, que hay mucho pesado, mucho pesado, etc. Bueno, hay situaciones más o menos cotidianas, y dices, che, por no enfrentarme a eso, por no pasar el mal trago, el mal rollo, y dices, ah, tú, nada, o sea, y entonces, ¿qué? Esto no es bien. Mal. No es bien, no es bien, porque es lo que hablamos, esto se entrena. Entonces, para poder pedir ese aumento de sueldo que quieres, primero tienes que decirle al de la cola del supermercado o del autobús que se te está colando, que, oiga, se me está colando. Porque tú, además, luego te sientes a gusto, porque dices, oye... Pero no te sale como él, no te pones como de enfrentarte con una persona antes que te pones de edad como de la ansiedad, un poco, ¿no? Claro que sí, por eso sí hay que entrenarse. Por eso sí hay que entrenarlo. Vale, porque, claro, pasas un mal trago, ¿verdad? Y no es fácil, es muy fácil expresar emociones cuando estás feliz y contento y tal, pero expresar emociones negativas y hacerlo bien, sin darle la plasta, o sin darte tú mismo o tú mismo el coñazo, entrar en el victimismo y tal, sería una de las, digamos, virtudes de esta herramienta, expresar emociones negativas. Totalmente, pero hay truquitos, ¿no? Total, coma, y a partir de aquí y tal, ¿no? Sí, lo primero que te dice es, los primeros trucos para ser asertivo es dar el hecho, pero no el juicio. Quiero que me repitas esta redacción que tienes aquí, porque está llena de faltas de ortografía, ¿vale? Y por eso me gustaría que la repitieras, en lugar de decirte, esto es una basura, que no es verdad, que está muy bien el tuyo. Pero que te fijes, que no te enteras. En lugar de darte muy juicio, decir, esto es una basura, ¿sabes? Pues yo te digo, oye, el hecho es que hay faltas de ortografía, vamos a repetir lo que seguro que lo puedes hacer mejor. Y entonces, es lo mismo, estoy consiguiendo lo mismo, que repitas una tarea, pero no te estoy diciendo... Vale, el tema de cuestionarse, que bueno es también, que desde pequeños en el cole, pues... Pero si es que, aparte va en la naturaleza, en los niños. Cuando digo niños, también digo niñas, ¿eh? Que estoy ya un poco del escuaje inclusivo. Quiero decir, preguntarnos por qué. Es decir, no pasa nada, ¿no? Es decir, ¿y esto por qué? Tengo que, ¿sabes por qué? Y a lo mejor... Pero digamos, se trata de retórica, de preguntas, digamos, a nivel interno, o se trata de preguntar por qué cuando... En el momento, digamos, en tu action, digamos. Todo empieza por la pregunta interior, ¿no? De haces eso, pero ¿cuántas veces te pasa, desde el colegio que estás en clase, y dices, ¿y por qué esto? Pero no voy a levantar la mano, porque, ¿sabes? Al final, a pagar el pacto, me preguntará, no le gustará lo que preguntará, y me pongo un celo. Entonces, te callas. Y eso, pues, no es saludable, porque al final, la vida ya en general, es aprendizaje, es crecimiento, y cuestionar, aparte, cuántas veces, cuando, bueno, como profesor también, o como... Yo también me dedico a dar conferencias, cuando te llega alguien y te hace una buena pregunta, dices, ¡qué buena pregunta, ¿no? Porque te hace crecer. O sea, la otra persona, cuando a alguien le hace una pregunta, esa cuestión desde la asertividad, a ti también te hace crecer, con lo cual, te encanta estar con una persona asertiva. Aprendes también con esa persona, te cuestiona... Y en la pareja también, está guay, ¿no? Porque, claro, si se trata también de compartir tus sentimientos, muchas veces, muchas veces, puede pasar en la pareja, o a menudo pasa, que te sientes mal, cuando te sientes bien, cuando te sientes mal, no se expresa, digamos, en el momento, con las maneras, en fin, de una manera correcta, digamos, que por lo menos no iriente para la otra persona. Es que esto vale para todo, vida personal, vida profesional, y, claro, cuántas veces, y ya no lo llevamos al terreno personal, que es lo que estábamos hablando ahora, cuántas veces, por no tragarte algo, lo dejas ahí en un rinconcito, ¿no? Y luego viene otra cosa, te lo tragas, y se queda ahí, y vas acumulando, vas acumulando, y un día el menos pesa por una chorrada estallas. Eso está ahí, o sea, lo has acumulado, entonces, si no queremos que estallen las cosas, porque cuando las cosas estallan, siempre lo hacen de la peor manera, y con las peores consecuencias, vamos a ir diciendo las cosas, de una manera asertiva. Pues danos tips, tanto, cada cual que se lo aplique, donde te viene bien ser asertivo o asertiva, que es decir, entorno de trabajo, en fin, familiar, de pareja, y tal, pero bueno, a ver, algunos consejos, prácticos. Yo el primero que te diría es, quita ese juicio negativo, de ponerme en lo peor, digamos, de juzgarte a ti en negativo, cuando tú, imagínate, viene tu amigo a pedirte dinero, y tú le dices, y tú dentro piensas, qué cara dura, porque ya le he dejado dinero otras veces, sé que tiene, además, y es un gorrón, vamos, y no me lo va a devolver, entonces, y dices, tú para adentro te dices, se lo voy a dejar para que no piense que soy un mal amigo, aunque sé que este tío es un cara, pues en lugar, quítate esa negatividad que tienes, y dile, voy a ser asertivo conmigo mismo, y a tu amigo le dices, no te voy a dejar el dinero, porque no me lo sueles devolver, y ya está. Vale. ¿Vale? Pues ya está. Primera... Te paso, te recuerdo, que me debes cien del otro día. Efectivamente. No te cueste y... Porque al final es como tú te sientes, o sea, la emoción la tienes, pero cómo te enjuicias esa emoción. Ya. ¿Sabes? Te puedes sentir, sabes, lo que le estás diciendo, bueno, es una emoción negativa, pero como si tú te dices, es que es justo, o sea, esto es justo, si le dejo el dinero, no voy a poder dormir, porque me voy a sentir, soy tonto. ¿Y casco yo? ¿Y cuesta mucho de ganar? Hombre, claro. Cuando es que más que es un cara, sabes, es que no lo necesitaba. Esta idea que te decías antes, de que, claro, nadie puede leer la mente del otro, contadas a mejor personas, nadie puede leer. Pero, ¿por qué tendemos a pensar? Claro, es que, si me quisiera, esto también es muy tal, si me quisiera, claro, ya me conoce lo suficiente, y ella ya debería saber, ¿tengo que decirle? Pues sí, tienes que decirle, pues se lo dices. Claro, se lo dices. Es que esa es la clave, muchas veces nos refugiamos en eso, y eso va por mal camino, va por mal camino, con lo cual, esto va, una vez más, como estamos diciendo, de expresar, de una forma clara, concisa, o sea, más que decir, da también, si puedes, incluso las razones, eso suaviza un poco, también, si no quieres ser tan agresivo. Pero cuando se es claro, por lo general, viene aquel, o aquella, que dice, yo es que hablo muy clarito, y te suelta el zapatazo, vamos a ver, eso no es asertividad, y hay que decir que, eso no es asertivo, porque si me estás, me hiriendo a mis sentimientos, o me estás tocando la moral, pues oye, eso no es asertividad, no, yo soy, yo hablo muy clarito, yo soy muy asertivo, o yo siempre digo la verdad, pero no es que, siempre digo lo que pienso, bueno, pues filtra un poquito, efectivamente, la asertividad también viene de filtrar, lo que es, totalmente, es que, fíjate, como hemos empezado, la asertividad es decir lo que piensas, poner tus límites, pero sin ser agresivo, respetando a los demás, y respetándote a ti, ahí está la dificultad de todo esto, pero si alguna de esas patas no está, si tú estás agrediendo a otra persona, ya, eso no es asertividad, esa es la prepotencia, soberbia, todo lo que quieras, por eso es la dificultad, o sea, que tiene también que ver con habilidades de comunicación, porque a menudo sabemos lo que queremos, pero comencemos a pegar voltes, y tal, y el interlocutor, si ya nos conoce, no pegues tantos voltes, ¿a dónde quieres llegar? Entonces tú quieres, strike, hablar desde la empatía, y muchas veces es decir, de hecho te dice, en lugar de echarle la culpa, de tú eres esto y lo otro, es decir, me siento triste cuando no tomas en cuenta mis opiniones, me siento, o sea, estoy hablando de mí, no les has dicho, tú me hablas mal, o no me tomas en cuenta, y sabes, no la ataques, o sea, habla de ti, me hace sentir mal cuando no tienes en cuenta mis opiniones, vale, eso sería, es empatía, es que hay que tener empatía, también, para poder hacer una buena asertividad, vale, sería compartir, digamos, esas, porque cuando yo te hablo, no quiero hacerte daño, pero tampoco quiero hacerme daño yo, vale, esta idea de, que esto, se explica, se explica rápido, pero a mí me ha cuesta cogerlo, soy un poco leto, es decir, di los hechos, esto también, claro, los periodistas sabemos, los hechos, pero no le añadas, sabes, al filete no le añadas las patatas, el juicio, eres un cual, esto es una, lo que estamos diciendo, esto es una porquería, ya lo estamos, ya lo estamos a juicio, pero si puedes poner emociones, pero es que tendremos a ponerle juicio, porque es como tú lo vives también, pero en lugar de juicio pone emoción, me hace sentir triste, me hace sentir, que estoy sola, vale, y a la hora de expresarnos, está, como sabemos muy bien, a menudo, se pasa por aquí Sonia el Jaquín, es una auténtica magíster, del lenguaje no corporal, está lo que decimos, está el tono que empleamos, está el lenguaje corporal, está como el momento que elegimos, hay todo un entorno para, pam, pero hombre, esto en la pareja no vamos a hacerlo como si fuera una entrevista de trabajo, no quiero decir, pero claro, quiero decir, si eres consciente de tu lenguaje corporal, que si no te, con el lenguaje corporal no estás dando señales, de que no estás comunicando asertivamente, ¿cuál sería, digamos, en qué denotas, en qué notas que esa persona no, no te está comunicando asertivamente, o tú, ¿en qué lo puedes notar? o sea, cuando te habla desde el ataque que estábamos hablando, eso que tú me estás haciendo de yo, porque yo siempre digo la verdad, eso no es el asertivo, no lo que hablábamos, ahí con el dedito estamos haciendo la comunicación no verbal de la chunga, tú eres una, sabes, tú eres el, sabes, el peor marido del mundo, no sé, eso, esos juicios, entonces el lenguaje, ya que estamos en el lenguaje no verbal, de hecho, hay elementos, ¿no?, de la comunicación, que, por ejemplo, el report, si tú quieres decirle algo a alguien, pues, por ejemplo, si tú estás puesto así, pues yo también me pondría un poco así, porque es, empatizamos, tú no lo sabes, pero yo estoy empatizando contigo, me estoy acercando, si tú, tienes que saberte el truco, claro, claro, bueno, intentar reproducir la forma del cuerpo de la otra persona, ¿ah, sí?, sí, luego, por ejemplo, nunca te pongas así, esto es fatal, ya lo sé, claro, porque te estás distanciando, pero es una postura de descanso, yo no hago porque quiero poner distancia contigo, a veces me pongo así, ¿sabes?, este taburete también, claro, esto también igual, hábolo con el jefe, sí, no, vamos a ver, pero cuando es por comodidad, no, pero a veces cuando vas a decir algo que es un poco incómodo, esta postura, por ejemplo, sería más, como, sí, ah, bueno, y luego están las posturas de poder, o sea, esto es otro asunto, un poco el lenguaje corporal, intentar encontrar la empatía, pero luego hay truquitos, porque está claro que las personas líderes, que los líderes son personas que son asertivas, normalmente, vamos, coincide, ¿no?, está comprobado que tienen el cortisol, que es, bueno, lo que se genera cuando tienes mucho, la hormona del estrés, entonces, para controlarlo, un truco que tenemos es estar durante dos minutos haciendo una postura de poder, que son, por ejemplo, la de, no, la victoria, ahí, ¿no? Ah, es una postura de poder, pero acá yo me planto aquí delante del jefe, así en el despacho, buenas, ¿eh? ¿Cómo ha podido aumento de sueldo? No, pero te puedes poner así, en jarras. ¿Así? ¿Cantando una jota? Sí. ¿Para pedir aumento de sueldo? Sí. No sé si va a funcionar tú. Fíjate, para el aumento de sueldo, yo practicaba, es muy chula, el rapor, lo que te estaba comentando, de ponerte como esté el jefe, ¿sabes? Y ponerte un poco, si estás así, pues te pones así, pero esto, esto, no, pues para, a veces, así, de ligar, cosas de esas. Ah, es que la postura de poder es ampliar el cuerpo en el mayor espacio posible. que yo, esto tiene que ver con la naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza, lo hacen los patos y todo. Los patos son muy asertivos, por lo que veo. Bueno, pasamos muy bien, y espero que se hayan quedado algunos conceptos que os vengan bien, para expresarnos con asertividad. Pero siempre al final acabamos hablando de pareja o del sueldo, caray, que no nos interese nada más. Y tanto que sí. Gracias, a mí, buen día, un placer. Que al existir de la vez, para tener la telefonada, vos contentos, tres detalles, te ha sido un minuto.